... Estamos aquí en el Canario Luna, acaba de llegar hace un ratito, en realidad la gente de Tabú, estamos con una de sus componentes y a mí me gusta que el artista se presente, ¿con quién estoy? Buenas noches para todos, mi nombre es Lorena La Negra Tole y Frank, retomando a la revista Tabú nuevamente. ¿Cómo viene la revista? Bien, bien, tranqui, o sea, me parece que la parte... Hay cosas, obviamente, nos falta que quizás un poquitito de más tiempo No, no, pero se está engranando todo, de a poco, o sea, nos conocemos porque los músicos son todos nuevos este año, es este... Bueno, yo estoy retomando, pero no, no, creo que venimos en un ritmo muy bueno. Para vos que has estado en varios escenarios, mirá lo que es este escenario nuevo y no estamos en carnavales, mirá cómo está. No, no, primero que nada, contarle a la gente que está lleno, lleno y la verdad que este es un chido, el teatrito le dije, pero la verdad que está espectacular todo lo que es la infraestructura nueva, va a ser un placer pisar este escenario en este carnaval. ¿Cómo vienen con el espectáculo? ¿Ya tienen todos los minutos o falta ajustar cosas? En realidad lo que nos quedan dos o tres canciones para sacar y después engranar todo el espectáculo, que creo que sí, que todavía tenemos tiempo. ¿Está en 15 días? Sí, ponele, pero nosotros somos como muy... A contrarreloj. Pero no, no, bien, bueno. Para decirle a todos y a mi hija que está acá presente y a mi hijo que vino hoy, feliz... ¡Gracias! ¡Gracias!